Desde el pasado mes de diciembre, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia notificó al municipio de Sonsón la alerta por el fenómeno del niño. Ante esta situación, se vienen estableciendo algunas acciones con el fin de contrarrestar los efectos negativos de esta temporada del año, caracterizada por sequías y altas temperaturas. Las recomendaciones que nos dan es proteger, tener mucho cuidado con las fuentes hídricas, tener mucho cuidado con las quemas forestales. El hecho de quemar para sembrar en este momento está prohibido y le pedimos a la comunidad mucha colaboración en eso, porque un incendio forestal en Sonsón significa la pérdida de cientos de hectáreas muy posiblemente por la dificultad de acceso a los diferentes sitios. Les pedimos por favor un paseo de olla, controlar mucho el fuego, asegurarse de que cuando terminan el paseo efectivamente el fuego, la fogata que instalen quede bien apagada, no es solo echarle agua, echenle tierrita que eso no hace daño tampoco. Evitar que los niños jueguen con fósforos o con elementos inflamables, no dejar botellas en los pastizales o cerca a fuentes hídricas, porque un incendio nos afecta también, un forestal nos afecta también fuentes hídricas y nos puede perjudicar el abastecimiento de agua para alguna comunidad. Todas estas recomendaciones y prohibiciones serán dadas a conocer a través de un comunicado oficial del Comité Municipal de Gestión del Riesgo en el transcurso de la próxima semana. En este momento la alerta es moderada, en el momento en que pase de moderada a alta, en la parte alta se va a sentir muchísimo más, nos va a pegar más duro el sol, entonces la recomendación también es que se protejan, que se protejan del sol, este sol hace daño, este sol es dañino, este no es el sol bonito que hace generalmente en Sonzón, este sol es un sol que puede producir enfermedades de la piel. En cuanto al abastecimiento de agua, desde la empresa Aguas del Páramo de Sonzón se tiene proyectada la implementación de un plan de contingencia. Ese plan se va a replicar a las juntas de acción comunal, a las juntas veredales de acueductos para efectivamente proteger el recurso hídrico. Estamos tratando este año, este primer mes, vamos a dotar algunas comunidades de tanques de almacenamiento, comunidades que normalmente han venido sufriendo sequías o desabastecimiento de agua para consumo humano, les vamos a dotar algunos con tanques y mangueras. Cualquier situación relacionada con este tema puede ser puesta en conocimiento del Comité Municipal de Gestión del Riesgo a través de la línea 350 833 7412.